El escenario, el gran teatro, qué bonito, ¿viste? Estamos sobre el escenario del gran teatro España, un escenario que se dijo de él cuando se inauguró el teatro en 1910, que era el escenario más grande de los teatros que entonces había en España. Mide 25 metros y medio de largo y 18 de ancho.